Hoy se ha clausurado una nueva edición del Campus de Semana Santa... ...organizado por el Área de Deportes y el Club Deportivo Manilva Basket. Este campamento, que se ha desarrollado en el pabellón Las Viñas... ...de lunes a miércoles, en horario de mañana... ...ha contado con la participación de unos 60 jóvenes de la localidad... ...que han podido disfrutar de su deporte favorito... ...en este periodo vacacional. Súper bien, está siendo muy divertido. Yo creo que soy de los más mayores del campus, ¿no? Sí, somos los más mayores. Sí, sí, los abuelos del campus. Contadme un poquito, por la mañana desde las 9 que empiezan las actividades... ...y hasta las 12 de la tarde, ¿qué es lo que hacemos, Adrián? Pues empezamos haciendo un calentamiento entre todos... ...después empezamos a hacer un poquito de técnica de baloncesto... ...desayunamos, hacemos los grandes, este grupo y ese... ...hacemos juegos libres y eso algunas veces... ...y los pequeños pequeños hacen manualidades. Oye, Marco, se corta la liga, ¿no? ¿Por qué esta semana falta? Sí, la verdad es que a mí me gustaría jugar esta semana... ...porque si no vamos a perder físico y... ...pues no vamos a saber competir. Está bien, que se sigan los entrenamientos con el campus, ¿verdad? Y como tú dices, lo estáis pasando bastante bien... ...y esto es lo importante, ¿no? Aprovechar las vacaciones para esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿el liga qué? ¿Cómo vamos? Vamos segundo, pero porque no hemos jugado tantos partidos... ...se nos han cortado en la semana tantos partidos... ...pero hemos ganado todos, así que bueno. Seguir luchando, este año va a ser bueno, ¿eh? Igual que el anterior, igual que el anterior. Igual que el anterior, vamos a ganar. Muchas gracias a los tres. Adiós. Adiós. A esta última jornada ha asistido el edil de deportes... ...Rogerio Pascual, que ha agradecido al club manilbeño... ...el impulso de este tipo de iniciativas... ...y que por supuesto, siempre van a contar con su apoyo. Pues muy buenos días, la verdad que... ...súper contento también, seguimos, ¿no? Con la tónica de colaborar con la identidad... ...en este caso también el baloncesto... ...y muy contento, perdón, ya en la décima edición... ...más de 60 chavales... ...hoy quiero agradecer el trabajo que ha hecho Flor... ...que ha estado hasta mala la muchacha... ...y ha estado aquí con nosotros colaborando... ...por supuesto, al manilba baloncesto... ...a todos sus integrantes, todos sus equipos... ...y como siempre, el ayuntamiento abriendo las puertas... ...a todas las identidades, a todos los colectivos... ...y ayudar, desearle a todo el mundo... ...una feliz Semana Santa... ...y que viva el deporte... ...y que sigamos practicando... ...muchísimas gracias por vuestra colaboración... ...y aquí seguimos. Cabe destacar que los chicos y chicas... ...han disfrutado en todo momento... ...con las actividades programadas... ...por los monitores del Club Deportivo Manilba Basket... ...que han sido los encargados de conducir... ...este campamento deportivo. ...y... 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 ¡Gracias!